Aplica es como más pasatial. Muy buenos precios, están todos muy buena atención, muy amables con el turista. La playa grande, un clásico, la prefieren por su extensión y colorido. Es más tranquilo y es popular, me gusta mucho. Estamos empezando el verano, venimos a pasear, venimos a almorzar aquí. Está también la playa chica que ofrece algo más de tranquilidad. Es bonita, tiene muy buen lugar. Estoy empezando a conocer, el año pasado venimos a San Antonio. Pero Cartagena es mucho más. Su arquitectura es el esqueleto de un pasado donde la elite chilena tenía acá sus casas de veraneo. Hace 50 años la elite y socialidad chilena llegaba hasta Cartagena en estos trenes. Hoy esta estación se ha convertido en un museo que estará abierto durante todo el verano. Misma estación donde el poeta Vicente Huidobro llegó cientos de veces. Hoy su casa es un museo que por 4.000 pesos para adultos y 1.500 para niños dará derecho a disfrutar de la obra del padre del creacionismo chileno. En la sala número 1 y en la sala número 2 tenemos todo lo que fue la parte artística y cultural del poeta. En la última parte de la casa tenemos lo que son sus artículos personales, su dormitorio, su escritorio y también su baño. Su tumba mira hacia la bahía, pero antes el panorama ofrece calles entrecortadas y decenas de pensiones, la forma más utilizada para dormir. Precios que van entre los 18 y 35.000 pesos. Tenemos departamentos con baño privado, cable, cocina, 35, 40.000 pesos ya para una familia de unos 4 o 5 personas. Tenemos habitaciones con baño privado, baño compartido, tenemos departamentos y habitaciones simples. El día 3 nos recibe Precioso. La vieja Cartagena espera a sus visitantes comida, mar e historia. Es la playa más grande del litoral de los poetas y también la antesala al puerto de San Antonio.